Y suena el demo, juro que tú sabes cómo es Si esa es la que no me conoce, suele tener en mi cama Se volvió un piso como a las 512 Hay tantas cosas que no te dije Buscándote, buscándote como un detective Ayer en la noche empezamos y la disco encendía Y tú prendías Anoche lo hicimos en tu carro y ahí no me conocía Que reconocía No sé la DJ, que ella ya todo el mundo la conoce Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile ¿Dónde están las nenas que se van a coar? Hoy se vale todo! De que quiero vacilo Tú me dices, nos vamos Porque estar soltera está de moda. ¿Por qué estar soltera? Salta el medio, hey. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante. Senga el mami, lo que quiere es fuego. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante. Estamos claros de quién es el mejor de todos los tiempos. Bien, 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 bellagoso, bellagoso, bellagoso. Pa' los que están sentao' y es una pesadilla. Pongo aperreada hasta la silla. ¿Dónde vas ahora? Sale, 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 sale. Baila, baila, baila. Tengo que besarte antes que se acabe. Tengo dos días, tres días dándole todo el día. La guía se la trae. Que le dé, 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 que le dé. Que se, solo para señoritas atrevidas. Ok, prende rápido. Yeah. Que la disco yo te vea, eso no es casualidad, que deseo, tú me deseas, no me matemos la curiosidad, la noche está buena pa' hacer maldades, dale al frente que tú eres la que sabe, en ese meneo se han envuelto pa'les. Y suena el dembow, dale manos en la pared, juro que tú sabes cómo ves. Y suena el dembow, dale manos en la pared, juro que tú sabes cómo ves. Hombre, yo quieto, tírala, 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 tírala. Hombre, es que a mí que me gusta que la girl lo mueva, de esa manera cada vez que ella es sin aleja, gana música para que lo bule a esa mañana, y si ella no puede que lo haga hasta que pueda, con la mano en la pared, métele como es, suéltate en la pista hasta abajo, ahora es que es, te gusta el locuro, el perreo va de seguro. Y suena el dembow, dale manos en la pared, juro que tú sabes cómo ves. Y suena el dembow, dale manos en la pared, juro que tú sabes cómo ves. Tírala, 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 tírala. Voy perreando, voy perreando, voy perreando, voy perreando, voy perreando, voy perreando y nos vamos en el Lambo. Doble Uchecina, John Z, la receta completa y tú y yo perreando guayando la camiseta. De generaciones tú solo prendes los motores, te pones sensitiva, yo conozco tus sensores. Salos en una esquina rompiendo las expectativas, una veterana, patas inofensiva, dura como cero, baby, yo lo quiero. Cuando me pillen una esquina no me recupero, nos vamos, que es la disco. Yo te vea, eso no es casualidad, te deseo, tú me deseas, no me matemos la curiosidad. La noche está buena pa' hacer maldades, dale al frente que tú eres la que sabe. Con ese meneo se han envuelto pared y suena el demonio, duro que tú sabes cómo es. Si esa es la que no me conoce, está que estará en mi cama, se volvió un piso como a las 512. Nunca se deja ver, nunca se deja ver, no sabe disimular, tiene lo suyo y le va bien, pero de noche conmigo le gusta porcarse mal. Llega y lo que quiere es pescar, está puesta pa' bellaquear, yo no la paro y a veces mira raro. Si esa es la que no me conoce, está que estará en mi cama, se volvió un piso como a las 512. Me la coma entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela, pa' que ella siga. Si esa es la que no me conoce, está que estará en mi cama, se volvió un piso como a las 512. Me la coma entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela, pa' que ella siga. Si las miradas matarán, la tuya me hizo el amor, se ve que estás a vapor, ella mata con traje y cuando se avista es por. Tiene el burieque y el pero usa los pantyamol, una pa' no aguantan presión y la tienen bloquea, un par de psychos estoquea. Que ahora hay en la calle, pero está vaquea, la baby está muy dura, pa' mí que está vaquea. Eh, chiquitita pero grandota, en la uni buena nota, eh, niña buena se le nota, pero le explota la nota. Eh, se hace la que no me conoce, pero en mi cama se lo metí en cuatro y en to' y to' la pose. Eh, mala como entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela, pa' que ella siga. Llaman pa' que yo la pruebe y cuando yo la toco eso llueve ahí, ella se ve y siga la despecila, nunca dice que yo la despecila. Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un piso como la 512, me la comenta y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela, pa' que ella siga. Llaman pa' que yo la pruebe y cuando yo la toco eso llueve ahí, ella se ve y siga la despecila. Nunca dice no, siempre dice sí. Cuando quiere bailar, el demo la sota, ella se pone loca, ella lo que quiere es peinarse y arreglarse, llega a la disco a soltarse. Que si me conoce dice no, pero sabe bien que sí, ella lo mezcla con alcohol, como cuando yo le di. Y en todas las voces, preguntan y dicen voces, el contacto tiene voces. Y siempre después de las cosas hay tantas cosas que no pedí eso, buscándote, buscándote como un detective. Yo sé que no me prometiste nada, fui yo el que cayó en el brujo de tu mirada. Tu aroma se quedó en toda mi almohada y las sabanas bojadas. Hay tantas cosas que no pedí eso, buscándote, buscándote como un detective. Engarra con la soledad y así no se vive. Me la pegué y ella se alejó, le buscó la vuelta y luego me dejó, ey. Tocan su piel, los cuerpos chocando y así no se vive. Me la pegué y ella se alejó, le buscó la vuelta y luego me dejó, ey. Tocan su piel, los cuerpos chocando y a esta situación se está calentando, ey. La cosa se pone intensa y su ojo misterioso ya no tengo el tanque, ey. Má, bájale la defensa. ¿Por qué no me hablas de ti? Tengo algún detalle. Acción, la nena pide acción. No quiere conversación, solo dale reggaetón. Escondió su corazón, no me da su información. Sin ninguna explicación, termina mi habitación. Hay tantas cosas que no te dije. ¿Por qué no me dijiste tu nombre antes de irte? Buscándote, buscándote como un detective. En guerra con la soledad y así no se vive. Hola, quiero saber tu nombre y quizás, tal vez, algo podríamos tener. No sé, si me pensaste como yo te pensé. Fue que yo me acordé de ayer, tú. Leaste en mi cama toda tu ropa interior. Y hoy te estoy buscando pa' pasarla, cabrón. No sé lo que tiene esta dura la short y modela en su story. Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú prendía. Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía. Qué rico lo hacía, bebé. Ayer en la noche empezamos y la disco prendía y tú encendía. Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía. Qué rico lo hacía, bebé. Nosotros haciendo la trago y los asientos pa'lante. Pero voy al volante. Besándome el cuello me dice que quiere que le ponga reggaeton de antes. Triple X, cuando arriba la pepe. Te tienes pensando cómo te asusté. Tú me llamas y le llego a tu casa, Fede. Yo tengo una gata que me gusta, media masoquita y le gusta por letra. Conmigo siempre bebe, pero de vez en cuando ya le gusta fumar. Cuando le meto, se nos forma el capsulón hasta el techo. Yo la quiero porque es un booty nuevo. No necesito otra más, baby, por eso. Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú prendía. Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía. Qué rico lo hacía, bebe. Ayer en la noche empezamos y la disco prendía y tú encendía. Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía. Qué rico lo hacía, bebe. Vieron las 12 y entre caricias y roces yo hice lo que quería solo para que tú goces. Soy tu esclavo, dime qué hago. Pero por favor no digas que no me reconoces porque fue mágico comer tu cuerpo exótico. Yo estaba enfermo de amor y tú fuiste mi antibiótico. Te mordía los labios, tú decías, dame. Que te llevará al cielo y que el momento no acabe. Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú prendía. Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía. Qué rico lo hacía, bebe. Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú estás prendía. Ayer empezamos en el carro y hoy ni me conocía. Qué rico lo hacías. Ponce la DJ, que ella ya todo el mundo la conoce. Hoy está soltera y quiere roce. ¿Dónde están las nenas que se van a toa? Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile. Él dice que termina las tres, pero yo le pagué pa' que siga las diez. Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile. Él dice que termina las tres, pero yo le pagué pa' que siga las diez. Dile al DJ que me ponga la de otro trago. Tú la que canta sexy que se quede que yo le pago. Y ahora a lo oscuro y sin disimulo. Olvidándola, espérame la peli. Y es que esto sigue hasta las seis de la madrugada. ¿Dónde están las solteras y los que fuman marihuana? Y aunque de aquí me bote, no me voy hasta mañana. Y si nos vamos es pa' un hotel todo el fin de semana. Sí, y no pare. Se te sube el traje y el booty se te sale. Desde la mañana te y yo somos iguales. Tratan de invitarte pero no, no le sale. No, no le sale. Oh, ah. ¿Dónde están las nenas que se van a tobar? Las que bellaquean, las que colaboran. Las que lo toquean como a cien por hora. Y si miro en la hora. Yeah. Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile. Él dice que termina las tres, pero yo le pagué pa' que siga las diez. Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile. Él dice que termina las tres, pero yo le pagué pa' que siga las diez. Que se reporten todas las mujeres solteras que sin freno van a janguear. Salí matando con la comita cuicartera. Si se te olvidó soy la criminal. Ponte, dale, ponte, nene que es mi jumper. A ti te tiene mal. Ponte, dale, ponte, que este booty rompe. No vaya a lucir mal. Dale, ponte de detrás y agárrale el pantalón. Que se booty esta noche yo no le voy a dar perdón. Así que. Hoy se vale todo. Yo quiero vacilón. Un poco de whisky un blon. Pongan esa musiquita que alborota. Hoy se vale todo. No quiero escuchar el problema. Quiero vacilón. Un poco de whisky un blon. Y no hay nada que me detenga la nota. Y pongan esa musiquita que alborota. Yo se vale todo. No quiero escuchar el problema. Quiero vacilón. Un poco de whisky un blon. No hay nada que me detenga la nota. Y pongan esa musiquita que alborota. Hoy se despegue la mano al aire. Que se joda lo que diga la vecina. No se que me pasa todo este reguero. A alguien que llame a los bomberos. Que la nena esta que arde. Que dice que pa lo hago tarde. Y como dice punta negro a bayarde. Yo soy el bandolero. Y aunque no soy titiritero. Meto la mano donde quiero. Mamá se va a pasar. Mamá tranquilita. Se vuelve loca cuando le beso. Esa es bonita. Es que yo tengo loco en su cuerpo. Necesita. Más explosiva que un cuarto dinamita. Oye mamá se va a pasar. Mamá tranquilita. Se vuelve loca cuando le beso. Esa es bonita. Es que yo tengo loco en su cuerpo. Necesita. Más explosiva que un cuarto dinamita. Dale que hoy se vale todo. No quiero escuchar el programa. Quiero vacilón. No puedo ir que un bronco. No hay nada que me detenga la nota. Y tú ganas esa musiquita que alborota. Yo hice baño todo. No quiero escuchar el programa. Quiero vacilón. No puedo ir que un bronco. No hay nada que me detenga la nota. Y tú ganas esa musiquita que alborota. Así que mueve la cintura como belly dance. Ese fuego en la cintura no se cansa. Me dice avanza. Que si entra en calentura no hay nadie que la alcanza. Así que arriba, abajo, al centro y pa' adentro. Me disfruto este calentón que siento. Chula, tú dices que está en candela. Yo soy puro. Cuando vamos a ver quién se quema. Mi mamá se va a amasar. Tranquilita, se vuelve loca cuando le beso. Veis boquita, que yo tengo lo que es su cuerpo. Necesita más explosiva que es un cuarto dinamita, oye. Mi mamá se va a amasar. Se vuelve loca cuando le beso. Veis boquita, que yo tengo lo que es su cuerpo. Necesita más explosiva que es un cuarto dinamita, oye. te sigo, tú me dices y nos vamos, ¿cómo le puedo hacer para convencer que a solas quiero tenerte? ¿Quién tú eres si te sigo mi fantasía contigo? Susurrando el oído te comienzas a calentar. Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos, si los dos nos buscamos y las miradas no lo pueden negar. Desde que te vi yo sabía que tú ibas a ser mea y algo a mí me desea, que tú eras la baby que tanto quería. Porque rápido hubo química y te vi tan simpática, te miraba tan exótica, que rápido te jale pa' acá. Y gozamos, bebimos, fumamos, bailamos todas las noches y en casa terminamos. Todavía no sé cómo se llama y tampoco sé cómo terminamos en mi cama. Pero tuvimos química y te vi tan simpática, te miraba tan exótica, que rápido te jale pa' acá. ¿Quién tú eres si te sigo mi fantasía contigo? Susurrando el oído te comienzas a calentar. Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos, si los dos nos buscamos y las miradas no lo pueden negar. Oh, 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 oh. Todas las cosas que pasen por mi mente en mi habitación. No, mujer, yo, 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 yo. Y el proceso de tu traje yo subir, dame tus besos que son hechos para mí. Sigue bailándome, sigue tocándome, yo te voy a dar duro contra la pared. ¿Cómo le puedo hacer pa' convencerte a solas? Quiero tenerte, yeah. ¿Qué tú harás si te sigo mi fantasía contigo? Susurrando el oído te comienzas a calentar. Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos, si los dos nos buscamos y las miradas no lo pueden negar. Oh, oh, oh. Ella está soltera con sus amigas revueltas, 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 revueltas. Ella está soltera con sus amigas revueltas. Va pa' la disco y a nadie le ríe cuenta. Ella va sin y vive en la oda. No está lista por un trajecito blanco en la boda. Puede perrear con uno como se lo vuela sola. Batea pa' 500, siempre bota en la oda. Pon, pon, me aprueba a ver qué cuerpo. Se te va a caer la orden de cateo, la mano contra la pared. Pa' darle pa' el piso no pide permiso. Si está soltera sin compromiso. Tapa la rumba y hace el dinero. Y yo que soy un bandolero. No me gusta como tú la que no cree en el sentimiento ni un 14 de febrero. Ella lo que quiere es vacilar. Solita pa' romperle el cuello. Lo que quiere es vacilar. De la tabajo pa' tabajo sin parar. Y estar soltera está de moda. Por eso ya no se enamora. Estar soltera está de moda. Por eso no va a cambiar. Estar soltera está de moda. Por eso ya no se enamora. Estar soltera está de moda. Por eso no va a cambiar. Se cansó de los embustes. Y a su vida le hizo un ajuste. Ey. Si la ves en la disco con la de ella no te asustes. Puesta pa'l problema. Así que no la busques. Llévala a volar como decía Tito. Ese culo el traje le queda chiquito. La leona no está puesta pa' gatito. Ey. Y sin ti le va bonito. Hoy se siente coqueta. Siempre activa, nunca quieta. Todas las mañas son violetas. El corazón lo tiene a dieta. Ey. Pa' que ningún cabrón se meza. Se dejo en beat otra vez. Te has pichado todas las llamadas y todos los text. Tú no entiendes que hace rato lo dijo Nex. La nena está haciendo más tickets que el ex. Ey. Ponte, ponte pa' la vuelta que yo voy pa'l party. Si no nos vemos, mami, en el hotel, padre. Ponte pa'l problema. Ven, dale, déjate ver. Lo que aquí empezamos lo matamos en el motel. Suelta por ahí. Yo estoy suelto por acá. Soy el de wiki wiki como dice Yavira. Soltó el corazón, sacó a pasear la muerda. Ey. Ella es lo que quiere joder, vacilar. Solita pa' romper la disco, ella es lo que quiere joder. Vacilar. De adelante abajo, pata abajo sin parar. Que estar soltera está de moda. Hacer lo que quiere y que se joda. Estar soltera está de moda. Ella no le va a bajar. Estar soltera está de moda. Por eso ella no se enamora. Estar soltera está de moda. Por eso no va a cambiar, cambiar. Ella está soltera con sus amigas. Revuelta, 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 revuelta. Ella está soltera con sus amigas. Revuelta, 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 revuelta. Estamos claros de que no es el mejor de todos los tiempos. Si la ves bailando es la favorita, si la ves como suelta la cinturita. Aquí no andamos el sentimiento, mami lo que tiene es fuego. Modélame ese pantalón caliente. Tú quieres esto, no te haga la loca. Aviso de tsunami, te pendiente. Tú del mes conmigo te llevas a la hora. Baine lleno cuando lo sueno, soy de lo malo, también de lo bueno. Flow Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno. Le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos. Nunca le bajamos a la movie, la tenemos siempre en estreno. Mami tienes el power, bailando tu flow. Una vez ganas con un browser. Sigue con ese paso, te queda el caso, muévelo. Dígala, dale un latigazo. Suave, así es como me gusta, ¿sabe? Dime cómo lo quieres. Suave, ajá. Tú pediste más, no abre más, dímelo, ajá. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante. Que tire pa'lante con su movimiento campeona. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante. Que tire pa'lante con su movimiento. Si la ves bailando, eres la favorita. Si la ves, como suelta la cinturita. Si la ves, aquí no andamos el sentimiento. Mami, lo que quieres, fuego. Modélame ese pantalón caliente. La, la, la. Tú quieres esto, no te haga la loca. Toma. Aviso de tsunami, te prendí en tu dúo. Que duerme conmigo, te llevo a la hora. Zumba. Tienes cara de baby, pero tú eres una tila. Me gusta como te mueves, ma, y me gusta como vacila. Vale, lobo te vigila, pero te andas con lucila. Esta gente parecía antena y los tenías haciendo fila. Eso dímelo más, dímelo más, dímelo más que fue. Estamos en vivo, todo el mundo está grabándote. Marca tendencia, tienes que brillarlo. ¿Por qué me robo el show cuando te lo doy? Sabe, así es como me gusta, sabe. Dime cómo lo tienes, sabe. Yay, aja. Tú pediste más, no te vas, dímelo. Muere esa bebida a las de mucho pero no tiene salida. Ahora, demuéstrame. Que tira, que tira, que tira, que tira, que tira Para'lante con su movimiento. Mi flow se le mete a las nenas Como en la playa cuando se te mete entre las nalgas arena Un baile con cosas obscenas Que cuando nos mire la gente le dé vergüenza ajena Hasta abajo sin pena Que se nos olvide que no hemos cobrado la quincena Química de la buena Conectados como las hormigas Pero sin antena Mueve ese culé de bomba y plena Cortaron a Elena pero nadie nos frena No somos de Hollywood pero dominamos la escena Hasta de espalda la goleamos una chilena Hoy nadie nos ordena Solo este general cuando suena Buena tú te ves bien buena Mueve esa vajilla Como entrando por la puerta de un iglú Doblando rodillas Como una culebrilla Como pierna resbala zapatillas Como que el piso está embarrado con mantequilla Azúcar con la avena Con jeringuilla Yo que traigo chocolate con vainilla Con mi música tuya En este mundo somos tú y yo Y después van las siete maravillas Pa' los que están sentados llegó la pesadilla Con medio pocillo pongo a perrear hasta la silla Con este dembow les quito el hambre Se habían olvidado de que tengo a White Lion en la sangre Si quieres huevo caliéntame el nido Quiero que mis hijos tengan tu apellido Como inodoro público Un perreo asqueroso Bien bellacoso pero sin acoso Bien, 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 bellacoso Bien, 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 bien bellacoso Baila, baila, baila Tengo que besarte hasta que se acabe Y llevo dos días, tres días dándole to'l día Ella se la trae Que le dé, 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 que le dé Y llevo dos días, tres días dándole to'l día Y llevo dos días, tres días dándole to'l día Mami, yo no tengo compromiso Vamos a revolcarnos por el piso Yo quiero quitarte el enterizo Ponerte ese pelo en lacio rizo Mami, si tú sabes que te voy a dar Quiero con luz pa' ver lo que voy a tocar Estoy sintiendo tu sudor corriendo Me sigue pidiendo y no me estoy rindiendo Mami, estoy sintiendo tu sudor corriendo Me sigue pidiendo y no me estoy rindiendo Tengo un informes quiero que le dé, 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 que le dé. Y llevo dos días, tres días dándole to'l día Y yo dos días, tres días, dándole todo el día Conmigo se duerme sin pijama Me deja la sábana mojada Y no se sale de mi cama Parece que le está dando un ataque de asma Cuando subo de intensidad Cambio de velocidad Que la jale por el pelo Que no pariga siguiendo Tú sudas y corriendo Me sigues pidiendo Y no me estoy rindiendo A mí estoy sintiendo Tú sudas y corriendo Me sigues pidiendo Y no me estoy rindiendo Me enfoque en que... Que le dé, que le de, que le dé Que su salvad Que le dé, que le dé, que le dé No, no parap Que no paren Colocco Chacomo Y llevo unos días, tres días, ganando de toda la niña Rau, Rau Alejandro Rau, Rau Alejandro Niki Young, N.N.I.C.K This a nice guy, Coors Entertainment Dima la Coya, Dima la Coya Dima la Coya Kyo King's Bread La industria ahí www.impactrecords.com